50 minutos de un video de seguridad muestran que en el zoológico Miguel Álvarez del Toro murió una nutria, la última que quedaba por presunta negligencia de parte de dos trabajadores, el curador de salud y nutrición y el médico responsable de mamíferos. El dictamen de un especialista de la UNAM apunta que hubo vacíos en el monitoreo mientras el animal estaba en la plancha y por la anestesia, esto lo reveló el coordinador estatal para el mejoramiento del zoológico, Joemicelli. En la plancha, a la nutria de un año y medio que llegó por un padecimiento desconocido, no la intubaron y ventilaron como indica el manual de procedimientos a pesar de contar con el equipo. Si a mí me preguntas, yo hubiera optado por anestesiarlo con esa anestesia, pero yo no soy el médico, ¿no? ¿Y por qué no lo hicieron ellos? No lo sé. ¿Por qué no intubaron? No lo sé. Eso, este, yo también se los pregunté y no hubo respuesta. Negligencia. En el encierro de la especie catalogada como amenazada, de acuerdo con la norma oficial mexicana 059, ya no queda un solo ejemplar. La nutria de un año y medio de edad comenzó a tener un padecimiento que la hacía tambalearse, pero que no representaba peligro. Este animal se enfermó, tuvo un cuadro grave, repentino, que se encontró en malas condiciones en su recinto de manera súbita, con cuestiones de incoordinación y estar mal de un día para otro. Su muerte significó el inicio de un procedimiento administrativo que derivó en la inconformidad de la base trabajadora. Esto llevó al coordinador del zoológico, Joemi Selly, a presentar el video ante los empleados y a explicarles que la falta de atención llevó a la muerte de la nutria, toda vez que cada cinco minutos tenían que checar frecuencia cardíaca, respiración y temperatura, lo cual no se aprecia en el video ni en el expediente clínico. En general, un buen monitoreo implica en intervalos menores a cinco minutos estar haciendo un chequeo de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, etc. Y en este caso, pues pasaban 10, 12 minutos y no se realizaba el mismo, ¿no? Y al final pasó un tiempo bastante largo antes de que se percataran de que el animal había fallecido, justamente porque no había el monitoreo. Alerta Chiapas buscó a los empleados señalados, sin embargo no quisieron declarar por indicaciones de sus abogados ante el procedimiento que les iniciaron. También se buscó las declaraciones de empleados que aseguran que no cuentan con los elementos necesarios para operar en el zoológico, pero alegaron que no pueden hablar por temor a represalias. En tanto, Carlos Guichar aseguró que en el zoológico no existen problemas fuertes y que el personal está preparado. El personal que tiene el zoológico, tanto en el área de determinaria como en el área biológica, es personal de experiencia, personal muy capacitado, que ha salvado también muchos animales, en muchos casos de enfermedades, de condiciones difíciles y demás. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.